... ...y comenzamos el informativo con una imagen... ...que en los últimos años viene siendo habitual... ...más de un centenar de mexicanos residentes en Cádiz... ...y de parte de Andalucía se encontraron en la Casa de Iberoamérica... ...para celebrar juntos el grito de independencia... ...en una ceremonia de conmemoración de su fiesta nacional... ...un acto que conmemora el inicio de la guerra de la independencia... ...de 1810, una jornada de convivencia... ...que de nuevo ensalzó los lazos de unión... ...de la capital gaditana con México. Un saludo, bienvenidos, iniciamos la semana... ...con estas fotografías de una fiesta que ya se ha hecho tradición en Cádiz... ...pero este lunes tenemos que hablar de muchos otros asuntos... ...de los que les hacemos un adelanto en titulares. Comenzamos. La Junta de Andalucía anuncia para finales de año... ...la firma del convenio con Adif... ...para que el tranvía llegue a la capital. CEMABASA subvencionará con 50.000 euros las exhumaciones de bebés robados. Cádiz se convierte en el epicentro de la programación funcional en Europa. Un Cádiz incapaz de reaccionar ante los dos tempraneros tantos del Oviedo cae derrotado. El convenio con Adif para la llegada del tranvía a Cádiz se firmará a finales de año... ...según el delegado del Gobierno andaluz en la provincia. Así lo ha asegurado Fernando López Gil esta mañana. La Junta de Andalucía y Adif firmarían el convenio definitivo... ...para la llegada del tranvía a la capital gaditana a finales del presente año. Así lo ha afirmado el delegado del Gobierno, Fernando López Gil... ...tras explicar los avances realizados y el visto bueno de los técnicos... ...de la empresa estatal ferroviaria. Las instalaciones, así como los sistemas de seguridad en relación a la circulación... ...junto a trenes de alta velocidad cumplen conforme a los requisitos exigidos. Para llegar a esas homologaciones teníamos que estar seis meses circulando... ...por vía férrea, no por vía tranviaria, sino por vía férrea en este caso... ...y tener unas certificaciones que se nos exigía y tenía un tiempo. Esas certificaciones terminarán aproximadamente a final de año... ...lo que permitirá, si se cumple el compromiso de Adif, que así fue lo que nos manifestó... ...en cuanto se tuviera, firmar precisamente ese convenio... ...que permitirá ya la llegada del tranvía hasta la capital. El tranvía unirá Cádiz con San Fernando y Chiclana. El objetivo marcado por el gobierno andaluz es que su puesta en funcionamiento... ...se lleve a cabo en el segundo trimestre de 2017. El Partido Popular va a presentar una propuesta para la reversión... ...del suelo de las viviendas de Matadero al Ayuntamiento de Cádiz. La Junta de Andalucía ofrece diálogo para realizar la obra de forma conjunta. El Partido Popular presentará por la vía de urgencia en el Pleno del próximo viernes... ...una propuesta para que el Ayuntamiento de Cádiz obtenga la reversión del suelo... ...que en los años 90 cedió gratuitamente a la Junta de Andalucía... ...para la construcción de las viviendas de Matadero. Una acción que surge a raíz de la no previsión por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda... ...de acometer la construcción de la segunda fase de las viviendas. Los populares recuerdan que en la Junta de Gobierno del pasado junio de 2014... ...se aprobó un acuerdo en el que se solicitaba la reversión del suelo... ...y en el que se solicitaba igualmente a la Junta la concesión de la calificación pertinente a Procasa... ...para acceder a las aportaciones previstas en los planes de vivienda estatal y autonómico... ...para la vivienda protegida en alquiler. Llevamos ya 15 años de retraso desde que el Ayuntamiento de Cádiz le cedió a la Junta de Andalucía... ...para que ejecutara sus políticas de vivienda, vemos cómo pasa décadas sin ejecutarse... ...y bueno, yo creo que va siendo horas después de 15 años y vamos para 20, casi un cuarto de siglo incluso si cabe... ...la idea ya de que revierta definitivamente ese suelo con todas las ayudas evidentemente que eso conlleva... ...para que el Ayuntamiento de Cádiz a través de Procasa, insisto, calificando las ayudas... ...tanto autonómicas como estatales, pues efectivamente ejecute esas 102 viviendas. La Junta ha mostrado su disposición a dialogar y entiende que la no ejecución de la construcción de las viviendas... ...se deriva del incumplimiento del Plan de Ayudas Estatales. Advierten que debe ser una acción conjunta con la participación directa del organismo autonómico... ...ya que entienden que el Ayuntamiento no puede asumir la construcción por sí solo. Cualquier espacio residencial para personas con necesidad de vivienda de protección en la provincia de Cádiz... ...especialmente en Cádiz Capital puede desarrollarse sin la colaboración y la ayuda de la Junta Andalucía. Por tanto, la reversión del suelo, bueno, creo que carecería de sentido... ...en tanto que no podría desarrollarse por parte del Ayuntamiento. Lo que hay que sentarse es para precisamente hablar de cómo hacer viable ese proyecto... ...y cómo desarrollarlo de forma conjunta entre la Junta Andalucía y el Gobierno de Cádiz. A la espera de tomar una decisión firme entre las instituciones... ...la Junta prioriza la rehabilitación de viviendas, la promoción de alquiler y la lucha contra los desahucios. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil... ...ha mantenido un encuentro este lunes con el director de Cepsa Química, Agustín Bonilla... ...para analizar las inversiones que la compañía petrolera va a realizar en la provincia en los próximos años. El delegado ha destacado que la presencia de Cepsa no es solo un potente motor de creación de riqueza... ...sino que además genera un empleo estable y de calidad fundamental para Cádiz. Por su parte, Bonilla ha informado de que la petrolera trabaja ya en un plan de inversiones a cinco años vista... ...en el que se contempla un desembolso de alrededor de 1.200 millones de euros para las plantas de Cádiz y Huelva. Cemabasa va a subvencionar con 50.000 euros las exhumaciones de bebés robados. El Consejo de Administración del Cementerio Mancomunado de la Bahía de Cádiz... ...ha aprobado la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Bebés Robados... ...que hará posible esta aportación económica. Cemabasa subvencionará con 50.000 euros los trabajos de exhumación de los restos situados en el Cementerio de San José... ...con el fin de esclarecer el origen de las personas entregadas en adopción irregular. Es el objetivo de un convenio de colaboración que firmará el Cementerio Mancomunado de la Bahía de Cádiz... ...con la Asociación Bebés Robados. El presidente de Cemabasa, Martín Vila, ha explicado que con este convenio quieren dotar de contenido... ...de acuerdo al que llegó el Ayuntamiento de Cádiz con este colectivo en 2013. En mayo del año 13 el Ayuntamiento de la Ciudad firmó un convenio con la Asociación SOS Bebés Robados de Cádiz... ...para facilitar, priorizar y agilizar determinadas gestiones en orden a las exhumaciones pendientes... ...en el Cementerio de San José que pudieran ser solicitadas por este colectivo. Por tanto, es un momento sin apura, casi histórico, en el cual estamos ya concretando la vía de los hechos... ...cuando este colectivo, estas familias, que siguen sin respuesta respecto a dónde se encuentran sus familiares... ...pues van ya a tener satisfechas sus necesidades. Martín Vila ha recordado los avances logrados en el Cementerio de San José... ...desde la llegada del nuevo Gobierno local, señalando la reciente solicitud de clausura del antiguo Camposanto... ...aprobada por Junta de Gobierno local el pasado 2 de septiembre y ya realizada formalmente. En un año, prácticamente, o año y tres meses sin apura, hemos avanzado muchísimo más en este Ayuntamiento... ...en materia de reparación de verdad y de justicia que en los últimos 20 años. Ha destacado el presidente de Cemabasa y teniente de alcalde de Memoria Histórica... ...la normalización en las relaciones entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía en torno a San José... ...fruto de la cual también se pudieron iniciar las primeras 15 sumaciones de los represaliados... ...de la Guerra Civil enterrados en este cementerio. Tenemos que contarles hoy, además, que Cemabasa va a encargarse de la recogida de animales en Cádiz y Chiclana. El presidente del cementerio mancomunado de la Bahía, Martín Vila, ha informado... ...que el Consejo de Administración de la Empresa Pública ha autorizado el cambio de objeto social... ...que hace posible la prestación de este servicio. Cemabasa gestionará la recogida de animales en Cádiz y Chiclana. El Consejo de Administración del cementerio mancomunado de la Bahía de Cádiz... ...ha aprobado el cambio de objeto social que hará posible la prestación de este servicio en las dos localidades. Una vez que se reciba el visto bueno del registro mercantil... ...podrán elaborar el pliego de condiciones para sacarlo a licitación, según ha informado su presidente. Martín Vila ha apuntado que esta es la idea inicial... ...aunque después quieren que sea la propia Cemabasa quien se encargue de la recogida... ...con personal propio y la construcción de un centro especializado. Barajamos diferentes supuestos en función del tiempo. En un principio lo que queremos hacer a corto plazo es gestionar el servicio de forma regulada. Por tanto lo primero que haremos una vez que tengamos la modificación del objeto... ...será emitir un pliego de condiciones. Pero eso no es óbice de que en un futuro podamos construir unas instalaciones... ...que nos permitan también en un futuro, si se diera la ocasión, a gestionar el servicio de forma directa. Las gestiones las está realizando el cementerio mancomunado... ...contando con la delegada de salud del Ayuntamiento de Cádiz, Batubío... ...y con el asesoramiento de protectoras de animales y asociaciones ecologistas... ...con quienes se han mantenido encuentros. Y el Ayuntamiento de Cádiz celebra el Día Internacional del Turismo... ...con unas jornadas que ponen el acento en la accesibilidad. Con este objetivo ha organizado visitas guiadas a monumentos, yacimientos arqueológicos... ...y puntos de interés, así como recorridos guiados por el casco histórico... ...siguiendo un trazado accesible a todos los participantes. Del 25 al 27 de septiembre, el Ayuntamiento de Cádiz celebra unas jornadas... ...con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora este martes. Tres días repletos de actividades en los que se ha puesto el acento en la accesibilidad... ...para disfrutar de los bienes culturales, históricos y patrimoniales de la capital. Con el objetivo de lograr un turismo para todos y promover la accesibilidad universal... ...el consistorio ha organizado visitas guiadas a monumentos y yacimientos arqueológicos... ...además de recorridos guiados por el centro de la ciudad. La Delegación de Turismo aprovecha la celebración de este día para recomendar... ...la visita a la amplia oferta de centros culturales municipales accesibles... ...con los que cuenta la capital, como el Reina Sofía, el Eco, el Museo de las Cortes... ...la Casa de Iberoamérica o el Castillo de Santa Catalina, entre otros. Por otro lado, y coincidiendo con la conmemoración de esta jornada... ...la Diputación Provincial celebrará este martes un acto de reconocimiento... ...a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz... ...por su contribución al desarrollo turístico de la provincia. La playa de Santa María del Mar ha sido el escenario escogido... ...para la celebración de un taller para la potenciación de la autoestima. Con el título Liberando mis tristezas se ponía en marcha... ...con el objetivo de empoderar el papel de las mujeres a través de las emociones. Se ha desarrollado durante el fin de semana... ...organizado por la Fundación Municipal de la Mujer. Sobre la arena de esta cala de la ciudad se colocaron carpas con mesas... ...donde las participantes tenían su espacio para escribir pensamientos tristes... ...que formarán parte del proyecto La Revolución de las Mariposas... ...previsto para el próximo 25 de noviembre. El Partido Popular debatirá en la próxima Comisión de Salud... ...una proposición para que se realice una auditoría externa... ...tal y como han pedido los profesionales de las prácticas médicas... ...que se están realizando en el Servicio de Cirugía General... ...del Hospital Puerta del Mar. El Partido Popular ha anunciado que esta semana en la Comisión de Salud... ...va a realizar una pregunta al consejero sobre cuáles son los criterios... ...de asignación de productividades en determinados servicios de la provincia de Cádiz... ...más concretamente en la cirugía del Hospital Puerta del Mar. Además se debatirá en esta próxima comisión una proposición... ...para que se realice una auditoría externa... ...tal y como han pedido los profesionales de las prácticas médicas... ...que se están realizando en el Servicio de Cirugía General del Centro Gaditano. Nosotros entendemos que si no hay nada que ocultar... ...el consejero no debería tener ningún tipo de inconveniente... ...además lo que no sabemos es cómo no se han anticipado... ...lo lógico y lo razonable no es defender a capa y espada... ...una situación que no está clara... ...sino lo lógico, si no hubiera ningún tipo de implicación política... ...es analizar qué es lo que está ocurriendo... ...plantear una auditoría externa... ...ver qué es lo que está ocurriendo allí... ...y si realmente está ocurriendo pues tomar las medidas oportunas. Por otro lado Saldaña ha hablado de otros problemas importantes... ...en el área sanitaria norte que abarca Jerez, la Sierra y la Costa Noroeste... ...asegura que los profesionales se han manifestado... ...porque según ellos este verano ha sido el peor... ...a la hora de cubrir las bajas... ...y acusan de una mala gestión a la gerencia del área sanitaria. Probablemente que políticamente se le están marcando unos objetivos... ...que son unos objetivos económicos... ...que creemos que también es importante... ...que hay una eficiencia en la gestión de los recursos públicos... ...pero que se está sacrificando la buena praxis... ...la, diríamos, la ética profesional... ...con tal de conseguir esos objetivos... ...que se están marcando desde el Servicio Andaluz Salud. En este sentido el secretario general del Partido Popular... ...ha señalado que han solicitado en la comisión... ...mediante una pregunta al consejero de Salud... ...cuál es la situación laboral y de cobertura de las bajas... ...que se ha producido en todo el área sanitaria norte. Por último Saldaña ha adelantado... ...que también preguntarán sobre las supuestas presiones... ...que se han producido para la disminución... ...de gasto farmacéutico. En 2015 se registraron 15 delitos de odio... ...por motivo de orientación e identidad en Andalucía... ...de los que el 50% tuvo lugar en la provincia de Cádiz... ...el PSOE gaditano ha mantenido un encuentro... ...con el colectivo LGTB... ...para abordar la ley sobre la igualdad de trato... ...por orientación sexual. El PSOE de Cádiz mantiene un encuentro... ...la sede provincial del partido... ...con los representantes de los colectivos... ...de lesbianas, gays, personas, transgénero y bisexuales... ...para abordar la proposición de ley... ...sobre la igualdad de trato y no discriminación... ...por razón de orientación sexual o identidad de género... ...registrada a principios de septiembre... ...en el Parlamento Andaluz. Una iniciativa con la que tratan de situar... ...la lucha contra la discriminación de este colectivo... ...al mismo nivel que la lucha contra la violencia de género... ...y por la igualdad entre hombres y mujeres... ...y que además incluye entre sus medidas... ...un régimen sancionador. Espero que especialmente sea una ley... ...que venga en definitiva... ...a dar un instrumento jurídico... ...que permita que en una sociedad como la nuestra... ...y lo hacemos además en la provincia de Cádiz... ...donde desgraciadamente es muy necesario... ...a día de hoy seguir trabajando... ...en temas de sensibilización... ...en temas de formación... ...y sobre todo en dar paraguas... ...para aquellas personas... ...que como digo... ...se sienten iguales... ...pero en muchas ocasiones... ...muy diferenciados por su razón de exceso". Por su parte la portavoz de la Comisión de Igualdad... ...y Políticas Sociales... ...Ande el peso en el Parlamento Andaluz... ...Soledad Pérez... ...ha destacado que en 2015... ...solo se registraron 15 delitos de odio... ...por motivo de orientación e identidad en Andalucía... ...de los que el 50% de ellos... ...tuvieron lugar en la provincia de Cádiz. "...esto nos tiene que llevar a una reflexión... ...15 delitos de odio en toda Andalucía... ...son todos los delitos de odio... ...que se producen en Andalucía al año... ...estamos convencidos que no... ...estamos convencidas que esto es la punta del iceberg... ...de una realidad que está oculta... ...estamos convencidas que muchas personas no denuncian... ...o por miedo... ...o por falta... ...o porque piensan que no van a tener la respuesta adecuada". Por último Pérez espera que la norma sea aprobada... ...por unanimidad de todos los partidos... ...para así seguir defendiendo al colectivo... ...de las agresiones que sufre. Cádiz acogerá este fin de semana... ...y por segundo año consecutivo... ...Lambda World... ...uno de los eventos sobre programación funcional... ...más importantes de Europa... ...el Ayuntamiento de la capital gaditana... ...y la Diputación Provincial... ...colaboran en esta cita... ...que supone una apuesta... ...por el sector tecnológico gaditano. La capital reunirá a los mejores desarrolladores... ...de toda Europa... ...y acogerá a 20 reconocidos ponentes... ...procedentes de todo el mundo... ...será entre el viernes 30 de septiembre... ...y el sábado 1 de octubre... ...en el marco del Lambda World... ...un evento internacional sin ánimo de lucro... ...que nace en Cádiz... ...diseñado por y para la comunidad... ...de desarrollo de software... ...tras el éxito de su primera edición... ...este año 250 profesionales y estudiantes... ...desertarán en el Palacio de Congresos... ...sobre los lenguajes de programación... ...más utilizados en sectores tecnológicos... ...actualmente en Alza. Hemos intentado hacer una... ...una conferencia que unifique... ...por un lado... ...la potencia que tiene el sector tecnológico... ...dentro de lo que es la provincia... ...como la idiosincrasia que tiene Cádiz... ...por eso hemos intentado... ...pues aunar productos de la tierra... ...dentro de lo que es los menús... ...a utilizar Cádiz Centro como un recurso. La Diputación y el Ayuntamiento... ...colaboran en esta cita... ...lo que supone una apuesta... ...por el sector tecnológico gaditano... ...y la promoción de los valores... ...que hacen de Cádiz... ...un sitio único para trabajar y vivir. El Lambda World ya no es solamente un encuentro... ...entre diferentes profesionales... ...de la programación funcional... ...sino que ya es... ...algo referente internacionalmente hablando... ...debemos ser conscientes por tanto... ...de la importancia que alberga... ...colocar a Cádiz en el mapa... ...colocar a Cádiz en... ...todo un calendario... ...que es global... ...acerca de la tecnología... ...y de la programación... ...y del desarrollo. El Castillo de Santa Catalina... ...será el marco de la fiesta de despedida... ...con la actuación de artistas gaditanos... ...como Merche Morisco... ...o el guitarrista flamenco Javi Sánchez... ...una jam sesión entre asistentes y ponentes... ...pondrá el broche de oro... ...a esta conferencia. La Comisión Paritaria consensuaba... ...una propuesta de nuevos estatutos... ...del Patronato del Carnaval... ...tanto Antifaces de Oro... ...como Hércules de Oro... ...van a tener que constituirse... ...en asociación para formar parte... ...de este nuevo modelo de organización. La Comisión Paritaria del Patronato del Carnaval... ...consensuó la composición de la Junta... ...del concurso de agrupaciones... ...que finalmente estará compuesta... ...por los colectivos de Chirigotas... ...Comparsas, Cuartetos y Coros... ...la Asociación de Autores y Antifaces de Oro... ...tal y como acordaron previamente... ...los propios colectivos. Eso sí, Antifaces de Oro deberá constituirse... ...como asociación para formar parte... ...de este nuevo modelo de organización... ...como así reza... ...en un informe elaborado por el Secretario... ...del Ayuntamiento... ...que fue analizado por los representantes... ...de los grupos políticos del Arco Plenario... ...asimismo en el borrador que se trabaja... ...las juntas de fiestas y el COAG... ...se igualan teniendo las mismas competencias... ...irrigiéndose conforme a la ley reguladora... ...de las bases del régimen local... ...a la Junta de Fiestas... ...se incorporará la Asamblea Hércules de Oro... ...siempre que se constituya legalmente... ...como asociación... ...el Teniente de Alcalde Adrián Martínez de Pinillos... ...ha resaltado el buen clima de trabajo... ...que reinó en la reunión... ...en la que se trató en profundidad... ...todas las propuestas... ...y abordando sus soluciones... ...por el Secretario Municipal... ...que han sido acogidas con consenso... ...esta semana se llevará el documento... ...de los nuevos estatutos del Patronato... ...al Consejo Rector... ...como paso previo... ...antes de elevar al Pleno de este viernes... ...el proyecto de reforma del mismo... ...al Consejo Rector se invitará... ...a los representantes... ...de los colectivos carnavalescos... ...que podrán participar con voz... ...pero sin voto. Vemos ahora las imágenes... ...y seguimos la información del Cádiz... ...en la crónica de la derrota... ...sufrida ayer ante el Oviedo. Con la derrota ante el Real Oviedo... ...por cero goles a dos... ...llegó la primera decepción... ...en Carranza esta temporada... ...en la matinal del domingo... ...ante un ambiente de gala... ...donde se colgó el cartel... ...de no hay billetes... ...el Cádiz perdía su condición... ...de invicto en casa... ...en un encuentro que comenzó... ...con los amarillos volcados... ...sobre la portería de los Carballones... ...dominio que no se tradujo en goles... ...todo lo contrario que sucedía... ...en la otra portería... ...la defendida por Alberto Sifuentes... ...que vio como en la primera llegada... ...de los visitantes... ...tras un córner... ...Tochés encontró un balón... ...totalmente desmarcado... ...a escasos metros del arco... ...mandando el balón al fondo de la red... ...y sin tiempo de reaccionar... ...Miguel Linares... ...incrementaba la renta... ...llegando por detrás... ...sorprendiendo a la saga cadista... ...dejando sentenciado el encuentro. Yo creo que el partido... ...ha empezado bastante bien por parte nuestra... ...así que es verdad que... ...que por un despiste defensivo... ...nos hacen el 0-1... ...ya te dan un palo... ...y cuesta... ...levantar la cabeza... ...te llega el segundo... ...te la hunde un poquito más... ...el equipo yo creo que... ...creo positivo... ...si hay que sacar algo... ...es que nunca han dejado de intentarlo... ...y bueno... ...ya te digo a intentar recuperar... ...eh... ...hemos sufrido un pequeño palo... ...pero bueno... ...lo tenemos que cambiar porque... ...bueno... ...esto recién empezó... ...y nada... ...a descansar y afrontar... ...el partido del domingo... ...con las bases más garantías posibles". El equipo entrenó esta mañana... ...en una sesión de recuperación... ...para los que tuvieron más minutos... ...mientras que el resto intensificó el trabajo... ...mañana tienen descanso... ...siendo el miércoles... ...cuando comiencen la preparación... ...para el partido ante el Rayo Vallecano... ...el próximo domingo en Vallecano. Arrancamos una semana caracterizada... ...por el llamado veranillo del membrillo... ...o de San Miguel... ...que nos va a traer temperaturas altas... ...y viento de levante... ...y que se hará sentir con fuerza... ...no parece que el frío tenga prisas... ...por aparecer por estas latitudes... ...por lo que seguiremos con estabilidad... ...en esta prolongación del tiempo estival. La Agencia Estatal de Meteorología... ...informa... ...de un tiempo para mañana... ...en la Bahía de Cádiz... ...de cielos poco nubosos con brumas matinales... ...los valores extremos... ...en cuanto a las temperaturas variarán... ...entre los 30 grados de máxima... ...y los 19 grados de mínima... ...en Puerto Real... ...los vientos serán del este fuertes en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad... ...acompañada de nieblas en el estrecho... ...sin descartar chubascos débiles... ...y despejado en el resto... ...las temperaturas sin cambios en ascenso... ...oscillarán... ...entre los 32 grados de máxima en Jerez de la Frontera... ...y los 15 grados de mínima en Olvera... ...los vientos soplarán del sureste... ...moderados en el interior... ...colevante fuerte con rachas de muy fuertes en el estrecho. En Andalucía habrá estabilidad en la región... ...con intervalos nubosos en el Mediterráneo... ...y con probabilidad de chubascos ocasionales por la tarde... ...en el litoral de Almería... ...las temperaturas sin cambios en ascenso... ...fluctuarán... ...entre los 32 grados de máxima en Córdoba... ...y los 15 grados de mínima... ...los vientos circularán del este en el interior... ...y fuertes en el Mediterráneo Oriental... ...y en el litoral Atlántico... ...a continuación les ofrecemos... ...la tabla de oleajes y mareas. El Ayuntamiento facilita una hora de aparcamiento gratis... ...para el público de eventos culturales... ...con el objetivo de animar al acceso a la cultura... ...gaditanos y visitantes... ...el consistorio gaditano ha puesto en marcha una medida... ...con la que las personas que visiten los centros culturales... ...o aquellas que acudan a representaciones cercanas... ...al aparcamiento subterráneo de Santa Bárbara... ...no pagarán por la tercera hora de parking... ...desde el Ayuntamiento se ha explicado... ...que en concreto las personas que visiten el Museo Reina Sofía... ...el Espacio de Creación Contemporánea... ...o vayan al Gran Teatro Falla... ...o al Baluarte de la Candelaria... ...a disfrutar de algún espectáculo... ...van a obtener este ahorro en el coste del aparcamiento... ...el objetivo fundamentalmente... ...es contribuir e incentivar el disfrute de la cultura... ...animando a gaditanos y visitantes a que acudan... ...a estos centros culturales. Festival infantil en el Baluarte de la Candelaria... ...la banda más monstruosa... ...llegó a Cádiz en un espectáculo único... ...para todos los públicos. De nuevo la música indicada para los más pequeños... ...volvió a la ciudad de la mano de Festi Kids... ...el Baluarte de la Candelaria acogió este domingo... ...esta nueva edición del festival... ...donde el rock y la diversión se unen... ...para demostrar que no hay límites... ...para disfrutar de la buena música... ...ni en gustos, ni en edad... ...estos monstruos divertidos... ...hicieron las delicias de todo el público infantil... ...pero también de los más mayores... ...interpretando temas para todos conocidos... ...y con los que toda la familia pudo bailar... ...y también aprender... ...porque el objetivo principal... ...de estos conciertos de Festi Kids... ...es acercar de manera más lúdica... ...la música rock... ...desde las edades más tempranas... ...el Baluarte de la Candelaria... ...fue de nuevo el mejor escenario... ...en el que se pudo comprobar... ...que la música es la mejor... ...de las recetas post-vacacionales... ...para el mejor inicio del curso... ...el comienzo de las clases... ...y la vuelta al trabajo... ...siempre con buena música... ...y una sonrisa. Un ron para los más pequeños de la casa... ...y para cerrar nuestro informativo este lunes... ...señores gracias por estar ahí... ...pasen una buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!